El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presidió una concentración de más de 20.000 personas en el puerto de Barranquilla para celebrar la firma del acuerdo final con las FARC e invitar a votar por el sí en el plebiscito del domingo. La intervención de Santos la noche del martes en el puerto caribeño fue la primera después de la histórica firma del acuerdo final de paz que permitirá convertir a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en partido político. 52 años de guerra nos ha destruido nuestro capital social, nuestra compasión, nuestra capacidad de sentir el dolor ajeno. Eso es lo que hace una guerra. Por eso es tan importante que el próximo domingo salgan, salgan a votar, salgan a depositar su voto por el sí. Y quiero decirles eso qué significa. Primero que todo significa que ustedes, ustedes, todos y cada uno de ustedes, el voto de cualquiera de ustedes es el mismo voto mío. Podrá cambiar la historia de este país. El gobierno colombiano, los partidos oficialistas, las centrales obreras, organizaciones sociales y cívicas intensificaron la campaña por el sí a los acuerdos de paz con las FARC, que fue la organización insurgente más antigua y activa del continente. Las últimas encuestas muestran que el próximo domingo podrían salir a votar más de 9 millones de personas y de ellas el 65% irá por el sí, el 35% por el no. La pregunta que estará en el tarjetón para la consulta popular es ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Con información de Delmiro Franco, Notimex.